Hola, soy yo. Bueno, estamos aquí, Draven. Draven medio. Draven línea central, porque a mí me gusta. Lo llevo con estas runas para que eviten el burst. Bueno, da igual, siempre las muestras me en el vídeo. Y nada, no sé, goyolo. A pegarse. Go invade. Go a ver qué sale. Todo el rato. ¿Cómo puta salió eso bien? Bueno, ok. Solo diría que bastante. ¡Ay, Dios! Por una moneda. Bueno, da igual. No, no me quejo, pero si hubiera ganado una moneda más, habría vendido la poción. Y me habría llegado para el sacrificar y habría ganado en línea automático. Pero bueno, nada, sin más. Draven medio. ¿Qué tal está? Está muy potente. A mí me gusta. Me gusta mucho. Puedes hacer mucha jugueteada, sobre todo a la mayoría de los magos le ganas. Tiene mucho problema contra cosas como Syndra que me one-shotean, pero en general el early lo ganas a todos. Y no por poco, de hecho. Y bueno, llevo las garras del inmortal porque la idea es que no me bursten duro. Y aunque dirá alguno que quizá es un poco exagerado, yo siento que viene bien. Aparte, te da sustain en línea porque estás tradeando constantemente y, claro, le pegas un golpecito. Y ese golpecito hace que te cures un poco y además ganas un poco de vida máxima. Lo sumas, lo sumas, lo sumas y, bueno. Lo que pasó, pasó. Poink. ¿Te vuelves tochito? Así que nada, sin más. Cada vez que intentes te lo cometer un... Gankeo level 2, ¿qué es esto? Oh, qué mal. Y porque fallé un auto, porque si lo hubiera metido bien probablemente lo mataba. El otro está mega tocado, así que no se puede decir que ha salido mal, probablemente. Y bueno, yo me voy curando. El otro ha perdido un montón de tiempo, casi lo mato también. Si me hubieran matado hubiera sido una putada, pero bueno. Afortunadamente no estaba en situación como para pegarse y la trolleó con ese gankeo y se quedó un poco out en la jungla. Así que realmente mal, mal, mal no está. Y nada. Realmente yo... A seguir jugando así. Yo sigo bien. Bueno, me está diciendo la talilla que el Lee seguro que me viene de vuelta ya. Claro, es obvio que me va a venir de vuelta, pero sí. Mi compañero se me va a venir de vuelta, pues toma acciones para que cuando me venga sea castigado. Como, no sé, jugar para medio. Pero bueno, da igual. Vamos bien. 22 contra 6. El otro está tocadísimo, está en la mugre. Y no tengo la necesidad de matarlo para que me sea worth las peleas. Ok, si lo mato está bien porque consigo lo de la pasiva, pero tampoco es el fin del mundo. Porque lo que consigo haciendo esto ya es dejarlo lo suficientemente mal como para que no vaya a tener nunca la posibilidad de matarme. Así que, estamos bien. Básicamente he vuelto de base con nada y yo he vuelto con un ítem extra. He vuelto con sacrificar. Y luego se va a convertir en 400 de holo. Del cual usaré para matarlo. Así que, está bien. Pero bueno, entendéis el punto al que voy. No hace falta... No hace falta tampoco que esté ahí super guau, ¿sabes? Con que lo soné infinito y le haga este tipo de cosas constantemente, el cabrón ya se queda fuera. Así que a continuar nomás. Es como jugar Queen. Dale, man. Por un golpecito perdí el canon. Igual remada suerte, man. What? ¿Le pega? No, no le va a pegar. Hay mil millones de minions. No, 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 no sé qué le pasó por la mente a esta loca, pero bueno. Lo intento, supongo. Entre el spameo de habilidades y cómo me quedé. No me quedé muy bien de maná, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Ahora lo he recuperado porque no voy a gastar más maná. Así que, la idea ahora es no perder hachas. O sea, si me moví mal un segundo y perdí una hacha y tiré el W para ahí y no la agarré o creo que sí y perdí maná. Bueno, perdí maná de más porque me moví mal. Así de simple. Al fin del cabo, Draven es pura movilidad. Y bueno, alguno me preguntará ya y bueno, ¿cómo juego con las hachas de Draven y todo eso? Y realmente sé que suena raro, pero la guía es que las hachas van por donde te muevas, mueve el personaje. Y la mejor forma de empezar a controlar eso, sin duda alguna, es por jugando, jugando. Mi mejor recomendación para la gente que quiere aprender a jugar a Draven es que lo jueguen. Agarra y... puta madre, guarda de mierda. Agarra a Draven en una partida de práctica y ponte a jugar con las hachas. Muévete un poco y tarde o temprano lo acabarás pillando. Que dependiendo del movimiento, de hacia dónde va mirando el personaje mientras se mueve, es donde va a caer el hacha. Y bueno, con una probabilidad random, pequeñita. Pero... esa es la idea principal. Le pegaba la R y lo mataba. Y... nada. Un poco más, la verdad. Ahí viene la R, point. Eso. Y además lo matan, pobrecito, man. Guau. Igual no me esperaba que vaquiera aquí la gente normalmente. Si puedes vaquear aquí, puedes vaquear acá, man. Y nada. Un poco más. Un golpe más. Vale, esa es. Y nada. Acabo esta línea y me voy para la base. Realmente eso. Como estáis viendo... Puta madre. El bodyblock afecta, eh. Otra cosa. Las hachas de Draven. Si estás siendo bloqueado por minions. Y... Bueno, como ya sabéis, las hachas van en dirección a lo que tú midas. Pues... Obviamente, si viene el... Si hay una oleada gigante y tu personaje se... Pues... Pues no. Pues obviamente no. Obviamente... Pasa lo que pasa, man. Un poquito más. Eso. ¿Ese sonido de qué era? Va, da igual. Man, lo que... A ver, yo no sé. Yo no soy quién para criticar, pero... Yo soy Johnny y me pillo ese ítem. Y no juego en 40 minutos. Es que es básicamente lo que le está pasando a Johnny ahora. Que no va a jugar. Ok. Me puede estar quitando recursos y todo lo que quiera, pero... Tiré la R medio segundo más tarde. Si lo hubiera tirado al momento, le pegaba el doble golpe y lo mataba ahí mismo. Pero bueno, mala mía. Lo tiré medio segundo más tarde y eso pues... Me pasó factura. No tengo Ignite, si no lo deviaba. Y ahora estaba muerto. Pero bueno, mala cueva. A ver, una de las razones de estas runas... De estas runas tan defensivas... Es que puedo pillarme... Sin ningún problema. Ignite. Y... No es muy... No necesito un summoner defensivo porque llevo Ignite. Digo, en plan, porque... No necesito llevar runas ofensivas porque llevo Ignite. Es lo que intento decir, ¿sabes? Y nada. 40 contra 90. Wow. Nada, simplemente no tienen por dónde... Por dónde agarrar nada. Beta base nomás. Uff. Finalmente. Pixel de kill. Lo mato por el Ignite. Nice. Nada, listo. Ya está. Ya está. 649 de oro más la kill. Olvídate. No está... Ah, vale. La R de... La R de Sion. Uy, pobrecito. Este loco no se está esperando. No, no. Este loco no se espera... No se espera que yo haga estas cosas. No, 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 no. La partida... La partida se acabó. La partida se acabó aquí. No hay más game, loco. 3-0-2. 97 minions. El Yone completamente fuera de la partida. Y además, 700 de oro de la pasiva. Acabo de acabarme el ítem en el minuto 11 y estoy a punto de ir a por el segundo. Nah, nah, nah. Olvídate ya. Y aparte va letalidad el Sion. Le quitéo infinito. No puede hacer nada. Un golpe. Point. No sé qué hace, pero... Ok. Ah, me mató con el Ignite y el Dark Harvest. De repente me sale un daño de la nada. Y yo digo, ¿de dónde me pegó ese daño el Sion? No, me metió Dark Harvest, Ignite. Olvídate. ¿Qué pillan, Drac? No tengo R. Ah, está bien. Ojo. Ah, está bien. Y bueno. A ver, podría haber comprado. La verdad es que no. Esta vez fue mala mía porque no estoy muy atento, pero no da igual. Nada. Que sigan ellos por... Por dragón. Y yo me aprovecho y me llevo plaquitas. Porque me interesa la plata. Hay que admitirlo. Quiero guardear, pero es que a la vez quiero pegarle a esto. Porque... Y además hace falta que le pegue a esto urgentemente. Así que... Nieh. Y nada, no sé. Se pilla Segador con Draven. Porque lo que buscas... Es... Poder spamear la W. Y con el Segador básicamente tienes mana infinito. Y es como si jugara a Surf. Uh. Estoy tirando unas R muy feas. Bueno. Al menos el Ward no es inútil. Yo el 1 contra 2 lo hago. El problema. Eh... What? What? Hubo como algo a la nada que le bloqueó la Q de Draven. Y no... Digo, de Draven de... De... De Lee Sin. Y no sé qué fue. Porfa, que Conrado ponga la replay. O algo así. Porque ha sido muy raro. Ha sido como que... Le pegó la Q a la nada. Y es como... Nah. Y no, no, no sé. Fue muy raro. Joder. Flash instantáneo. Está muy paniqueado. Pero bueno. Da igual. Tiramos torre. Al menos. Salió bien. Eh... Hay que ir para esto. Y yo me voy yendo para base ya. Que quiero... Quiero arco escudo. Para evitar mi... Mi inminente muerte. Porque... Me pueden guanchotear. Muy, 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 muy fácil. Y no es precisamente lo que quiero. Y nada. Eh... Con esto evito mi muerte. 411 de vida. Tengo un montón de robo de vida. Tengo un montón de aguante. Tengo un montón de daño. Tengo un montón de todo. Tengo tres ítems. El Yone tiene uno. Y ni siquiera es... Uno acabado. Y nada. Yo, tema de oro, voy... Me va por delante. Y ahora a ver. ¿Qué es lo que sale? Este loco no tenía flash. Quizá tendría que haber forzado. Todavía más. Pero no sé hasta qué punto me rentaba flashearle... Con lo mal que va. Eso se lo hacen tranquilamente. Deberíamos tirarlo medio, quizá. Sí. Lo tiramos aquí. Listo. No debería haber problema. El Lucien está abajo. No tienen daño para defenderlo. Le pego el golpe a ola del... Uh... No lo vi. En plan... No voy a mentir. No lo vi. No lo vi. No estaba... What? Ah! Golpe! Garras OP. Garras OP nomás. De hecho, creo que si no llegaba a tener garras ahí, me moría. Nice. Uf! Qué movimiento más raro el yo se lo de Aldo, ¿no? Pero bueno. Está bien. Uh... Buenísima. ¿Acabamos? Yo creo que sí. Al menos deberíamos de poder acabar. Nah, 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 nah. Eso es full distracción. Oh, acá vamos. Y el morde no puede hacer nada igualmente. Sí. Qué locura, Draven. Es que a la mínima que le sacas ventaja al midlaner contrario o al laner contrario que tengas en contra, básicamente ganaste porque no puede hacer nada el otro. Simplemente el otro no puede hacer nada. No le da. No le da. Porque... Porque sin más no le da. Y nada. Top daño. Top daño por mucho. El Jhin metió 2.300 de daño. Eso es como dos básicos. Y nada. Aquí tienes las runas. De siguiente iba a ir Filo Infinito y ahí pillo... Luego del Filo Infinito pillo Penetración de Armadura y Ángel Guardián. Y luego las botas te las cambias por un cañón de fuego rápido y con eso te da para acabar la partida. Eso, el agarre del Perpetuo te permite... Te da curas, te da daño, pero más que nada te permite tradear constantemente en línea sin tener ningún problema. Porque alguno dirá... Ya, pero llevas PTA, metes los tres golpes y metes más daño. Y sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ningún oponente que tengas en contra te va a permitir meter tres golpes. Es muy complicado. Por eso no me gusta PTA y me gustan más las garras porque evitan que me one-shoten. Demolición para los dineros. Coraza para evitar el one-shot y revitalizar para curarte más con el robo de vida. Concentración profunda para spamear maná y leyenda linaje por... Eh, más curitas. Suscríbanse a mi canal. Nos vemos. Joder, saqué como dos mil de oro. Eso, chau.